A las 10 de la noche en el canto Teletón Solo quiero que vuelvas a mí Para otra vez poder sentir lo que es amor Estaba muerto de dolor Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Que ciego fui Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Hoy te siento Muy dentro de mí Y pensar que hoy vives en mí Y no sabía que podía existir Este amor entre los dos Hay tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llenan a mí Me motivan y me hacen sentir libre Hoy es en mí Hoy es en mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de mí Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Que ciego fui Que ciego fui Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama del amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro Como extraño de tu rostro bajo el ciego azul Que ciego fui Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Y hoy te siento Muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Que ciego fui Nunca te vi Y hoy te siento Francisco Vázquez Opción 9